Hola amigas, nuevamente dando lata por aquí espero se encuentren bien de salud, económicamente y en todos los aspectos de su vida bueno en esta ocasión voy a bordar la niña tuna y para esto necesitamos una base en petatillo de 6x6, miren si dan cuenta tengo 6 líneas las estoy haciendo con una sola hebra 6 líneas, grupos de 6 líneas con separación más o menos de 5 milímetros ya saben que son verticales primero y ahora voy a empezar con las horizontales y vamos a hacer petatillo ya saben también hacer el petatillo dejamos uno abajo o pasamos por encima, abajo arriba, abajo, arriba nuevamente abajo, arriba abajo, arriba, abajo, arriba y eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta y de regreso las que quedaron abajo pues van a quedar arriba entonces yo termino y regreso con ustedes pues ya tengo mi base que es en petatillo de, son 2, 4, 6 líneas por 6 líneas ahora vamos a hacer con un segundo tono en hebra sencilla vamos a salir aquí y vamos a envolver vamos a pasar por debajo de esta esquina de esta manera no vamos a tensar mucho y nuevamente por este otro lado la segunda hebra para salir en esta otra entonces entramos aquí y salimos de este lado acomodamos y lo mismo por este lado entramos por este lado para salir en este en el tercero 1, 2, 3 en la tercera delante de la tercera hebra acomodamos y nuevamente ahora por debajo de esta cuarta para salir al otro lado de la siguiente cuarta hebra y otra vez eso es todo lo que vamos a realizar ir envolviendo el cuadrito ahorita que vamos de para arriba vamos a ir aumentando debajo de esta esquinita y salir en esta otra y acomodamos y ahora vamos a disminuir de esta manera nuevamente va a salir a este lado llegando aquí si se dan cuenta formamos un rombito entonces vamos a pasar por debajo y salimos aquí y vamos a volver a comenzar nuevamente por debajo de la siguiente esquinita que están haciendo su bordado se van a dar cuenta donde vamos a o donde van a entrar y donde van a salir que no no es muy complicado el mismo bordado se los va a ir pidiendo y así hasta llegar al siguiente contorno bueno ya terminé la primera hilera de rombitos ahora vamos a dejar libre esta hilera esta hilera la vamos a dejar libre esta no la vamos a trabajar nos vamos a saltar esta y seguimos en esta entonces vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a ir envolviendo nuestras hebras para seguir formando los rombitos y de la misma manera vamos a ir dejando una hilera de rombitos de cuadritos sin trabajar y nuevamente volvemos a empezar a envolver y así vamos a llenar toda nuestra toda la faldita de nuestra niña miren ya aquí ya terminé de hacer los primer paso los primeros rombitos ahora vamos a trabajar las hileras que dejamos sin rombos vamos a hacer nuevamente rombos así que aquí que se dan cuenta ya este pues ya me adelanté y es exactamente lo mismo que hicimos en estos lo vamos a hacer ahora en esta en esta parte y nuevamente vamos a pasar para envolver nuevamente nuestro cuadrito de petatillo perdón fue sin querer queriendo y de esta manera nuevamente pues vamos a llenar todas todas las las hileras que dejamos en el primer paso nuevamente las vamos a a envolver para hacer nuestros rombitos ya que yo termine se los muestro que me paso para acá y nuevamente vuelvo a empezar ya terminé de hacer los rombos tanto de un lado como del otro lado y nos quedan de esta manera ahora con un siguiente color en hebra sencilla como se dan cuenta pues aquí yo ya le avancé un poquito vamos a formar asteriscos dentro de los centros de los cuadritos van a ir intercalados miren por ejemplo si en esta hilera quedaron aquí en la siguiente van a ir de este lado este libre aquí este libre debajo de este en esta otra hilera pues nuevamente intercalados y lo vamos a trabajar de así vamos a salir al centro y vamos a empezar de esta manera a entrar por aquí y nuevamente salir al centro no se va a tensar mucho aquí donde se ven las líneas vamos a contar una, dos tres y salimos nuevamente al centro aquí le calculamos que quede más o menos a la misma altura de la de la anterior y todos van a salir al centro nuevamente que contamos una, dos tres líneas o hebras y salimos al centro otra vez entramos por aquí salimos al centro una, dos tres líneas y salimos al centro nuevamente al centro una, dos y tres y salimos al centro y aquí se forma ya el asterisco cuando ya hagan esta última línea de una vez nos vamos a pasar al siguiente cuadro como queda ya aquí el asterisco formado y volvemos a empezar uno dos tres entramos aquí y salimos al centro listo amigas ya está terminada la la puntada para la falda de la niña tuna ya como se dan cuenta pues ya también están los asteriscos y pues creo que es todo espero me haya explicado y espero que les guste y que lo lleven a cabo ¿verdad? y si es así amigas pues me regalan un like por favor comenten compartan con sus amistades suscríbanse nos vemos en el siguiente adiós gracias 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 por ver el video.